Hola chicos, mi nombre es Adriana Peruso, soy profesora del conservatorio y estoy en el área de canto. También soy licenciada en fonaudiología, entonces en mi doble función de profesional de la salud y de docente se me ocurrió que podía hacerles un video informativo donde pudieran tener en cuenta el uso de la voz y de la audición. Nuestras comunicaciones han cambiado, cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, con nuestros docentes, nuestros amigos, lo hacemos en forma online y para ello tenemos que saber usar la voz y cuidarla mucho, también la audición. Entonces espero que este video lo puedan compartir con sus padres, con sus familiares, mírenlo junto a ellos y que les sea de utilidad. Pónganlo en uso y en práctica. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.